Estamos abriendo este espacio joven con Delfi Fausone. Buenas tardes Delfi. Buenas tardes Pachi, acá estamos. Hoy para hablar de un tema, digamos, que está vigente, sigue vigente en la agenda de todo el país. El 8 de agosto del año pasado, el Senado de la Nación rechazaba el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, se cumplió un año. ¿Cómo se vivió eso? Eso nos va a contar un poquito Delfi. A ver, contame. Sí, bueno, hace un año la verdad que fue polémico todo el debate por la legalización del aborto, algo que se impulsó obviamente desde el colectivo de mujeres, saliendo a la calle, pidiendo que se debata el tema, como ya dijiste, en el Congreso, abriéndole el debate a los pibis, en los secundarios, en el trabajo. Todo el mundo hablaba de lo que fue la legalización del aborto, de lo que fue el proyecto de ley, de lo que fue el feminismo en sí, en realidad, en el país. La verdad que estamos atravesando una cuarta ola feminista que viene con todo y que, bueno, los jóvenes somos vanguardia, ¿no? Somos quienes estamos y ponemos el pecho ante la lucha de las mujeres, de la disidencia. Así que, bueno, hace un año la verdad que fue una vigilia enorme con un montón de artistas invitados acá en la provincia, se cantó, se bailó, hubo una murga también. Y nada, estuvimos ahí muy expectantes de ver cuál era, bueno, el resultado que al final fue la negativa por varios senadores, ¿no? Que no nos dejaron decidir sobre nuestros cuerpos a las mujeres y a los cuerpos gestantes. Pero eso no nos hizo, por supuesto, bajar los pañuelos, ni siquiera guardarlos, porque con más fuerza salimos las mujeres para pedir por nuestro derecho, básicamente, a decidir y a tener completo control sobre nuestro cuerpo. Delfi, vos tenés 16 años. Sí. Sos muy joven, te vemos que venís todas las semanas con tu pañuelo verde, con una convicción muy fuerte, ¿no? Sí. Hay un libro que se llama La revolución de las hijas, de Luciana Peker. Que estuvo en la Feria del Libro. Hace poco y ella plantea que este cambio, digamos, de mentalidad y de principios en algún punto viene dado por, bueno, las chicas más jóvenes, las generaciones más nuevas. Vos, ¿cómo empezaste con este camino de militar, por los derechos de las mujeres particularmente, a decidir sobre nuestros cuerpos? Bueno, yo en realidad no solamente milito el feminismo, también soy parte del MST, que es un partido de izquierda. Sí. Empecé a militar el feminismo, yo creo que desde siempre, la verdad, desde muy chiquita, yo siempre me preguntaba algunas cuestiones que por ahí decía, bueno, capaz que yo estoy flayando, que lo que estoy pensando es algo, es lo común, digamos. Que, bueno, la mujer se quede en la casa, que, bueno, la mujer, no sé, no disponga completamente por su voluntad. Y después, con todo lo que fue el feminicidio de Lucía Pérez, ahí yo dije, bueno, basta, la verdad que esto no me lo voy a bancar más. Y ahí fue la primera vez que asistí a una marcha, bueno, ahí conocí. ¿Cuántos años tenés? Tenía, ay, creo que 14, 13, era muy chiquita. Bueno, en mi casa siempre se habló del tema de la igualdad de género, del tema de la disidencia, siempre por ese lado. Sí, o sea, en tu casa se hablaba del tema. La información que te llegaba era... Claro, yo toda la información que obtenía era por mi casa, básicamente, por, bueno, mi vieja, mis abuelos por ahí. Y nada, siempre hubo una militancia que por ahí yo no conocía o no me daba cuenta, pero siempre estuve muy presente, así que siempre apoyando a las pibas, siempre apoyando a los estudiantes, a los trabajadores, que, bueno, somos quienes vivimos el día a día por ahí de otra forma, ¿no? Claro, es como un paradigma, que se apoyan distintos pilares, pero que siempre, digamos, se está peleando por los distintos derechos. Claro, yo siempre sostengo y, bueno, desde donde yo milito, sostenemos que la lucha de uno es la lucha de todos, porque como clase sufrimos estas desigualdades de género, de raza, todo tipo de desigualdades, así que, bueno, siempre estamos apoyando absolutamente todas las luchas, los expresos políticos, todo lo que fue ahora la megacausa 3, la campaña por el aborto ilegal, por el ni una menos, mira cómo nos ponemos y demás cuestiones, siempre estuvimos muy presentes, todo lo que fue la cuarta o la feminista, estuvimos muy arraigados a lo que fue la pelea, ¿no? En las calles siempre. ¿Qué opinás vos, digamos, como militante, como militante feminista, de la participación de los varones en este tipo de luchas? Bueno, en realidad esto es algo... En este tipo de luchas, particularmente en la feminista, digamos. Claro, bueno, esto es algo muy amplio, por ahí hay compañeras que no coinciden con ideología, bueno, también hay distintos tipos de feminismo, ¿no? Yo, por ejemplo, milito el feminismo socialista, yo creo que los compañeros varones tienen que estar presentes siempre y acompañando la lucha, dejándonos, obviamente, como protagonistas, pero siempre acompañando la lucha, que es lo más importante y lo más fundamental, porque el feminismo no es solamente de las mujeres, es de las disidencias y es de todo aquel que pueda lograr o que haya logrado la desconstrucción, ¿no? Porque vivimos en un sistema que todo el tiempo nos implanta cuestiones de género, cuestiones por ahí más biológicas, como, bueno, yo soy hombre y hago esto, yo soy mujer y hago esto, y en realidad no, uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, sin tener en cuenta la genitalidad que uno tenga, o nosotros, o por ejemplo, yo no soy para nada biologicista, para mí cada uno es libre, y para mí está perfecto que los varones acompañen la lucha, y que sean parte también, porque el feminismo también puede llegar a ser una herramienta de ellos, porque el patriarcado no nos oprime solamente a las mujeres, si bien sí, no vamos a poner en la balanza de a quién nos oprime más, pero somos todos, digamos, los que los sufrimos día a día. Claro, vamos a ver unas placas en pantalla, Elfi, pero antes quiero hacerte una última pregunta, ¿se habla de esto en el colegio? Y la verdad que en los colegios es todo un tema, el tema de la ESI no está muy vigente, desgraciadamente, pero bueno, es una constante lucha que tenemos de secundarias por nuestro derecho a la información, básicamente. Bueno, ahora sí, porque me hacen, ya nos estamos quedando sin tiempo, para hablar un montón de este tema, pero vamos a ver la primer placa, pongan en pantalla la primer placa, y les vamos contando un poco a la gente, porque el aborto por causales es legal en Argentina, esto tiene que quedar bien claro, desde 1921, el aborto es legal en casos de peligro para la vida o la salud de las mujeres, y en caso de embarazos, producto de violación, ¿no? Bueno, la ley de IBE, igualmente, acá en Argentina no se respeta mucho, tenemos todo lo que fue en Tucumán, en Salta, que bueno, había niñas de 12 años que no le negaban, digamos, el acceso a la ley de IBE, y es un escándalo, siempre por ahí el colectivo feminista denuncia a este accionar de la justicia, y bueno, siempre estamos luchando porque todas podamos decidir. Claro, es un derecho que además lo tiene que garantizar el Estado. Exacto, sí, por supuesto. Es una cuestión de salud pública. Sí. Bueno, ahí vemos otra placa, dice, para solicitar la interrupción legal del embarazo, es suficiente la voluntad de la mujer, o sea, vos podés ir, en caso, por ejemplo, de violación, basta con la declaración jurada de la mujer, y ya se debería poder practicar el aborto en condiciones, digamos, dentro de la ley, como corresponde, como un derecho que debe garantizar el Estado, ¿no? A ver si podemos ver otra plaquita ahí, con información... Bueno, el protocolo de aborto no punible en Argentina. Once jurisdicciones adhieren al protocolo, entre ellas, la Rioja. Ocho provincias no adhieren al protocolo, y ocho provincias tienen protocolo propio. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es el tema del protocolo? Dice, la Corte, con su fallo FAL, obligó al Estado Nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, a implementar y hacer que se cumplan protocolos hospitalarios para quitar los obstáculos que limitan o impiden que las niñas, adolescentes, mujeres y personas trans accedan a los servicios médicos. ¿Qué pasa? Muchas veces, a pesar de que, por ejemplo, la Rioja, por ejemplo, es una de las provincias que adhirió a este protocolo, no se cumple, ¿no? No, no se cumple. Y, bueno, es nada más y nada menos que un derecho fundamental, una cuestión de justicia social, también, si se quiere. Y es algo tan básico como que cada uno puede elegir disponer sobre su cuerpo. Hay un montón de provincias que, bueno, como vos nos contabas, no adhieren. Y en las provincias que adhieren, este derecho no se cumple. Y es una cuestión que es un derecho legal. O sea, no es algo que nosotras, las feministas, inventamos. Así que, bueno, siempre vamos a estar ahí, apoyando al colectivo de mujeres y denunciando a todos esos médicos o a esas provincias que por ahí no hacen uso ni hacen caso a esta ley. Y nosotros felicitando a todas las jóvenes, las y los jóvenes como vos, que tienen esta mirada, inclusive. A todo el colectivo Militantes y de la Rioja, que, bueno, es una provincia bastante arraigada por ahí a lo conservador. Y, bueno, venimos, les pibes, con todo, contra todo. Bueno, gracias, Delfi, por esta charla, que la verdad ha sido muy productiva, creo yo. Bueno, Delfi, muchas gracias también por el espacio. Bueno, vamos a una pausa, porque esto se está terminando. Ya llega nuestra, es la estrella del programa. Es el todólogo y la estrella, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos para conversar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!